Hola, soy Sergi del SCAR del Rey León y tenéis una cita pendiente el día 28 de diciembre, tres días antes de que acabe el año, en Canal Plus, para que podáis disfrutar de una gala que será única y repetible en el 15 aniversario de Stage Entertainment España. ¡Os espero!